Hola, bienvenidos a la cocina de Sonia. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un curtido para pupusas. Vamos a ocupar repollo, cebolla, zanahoria, orégano, sal, pimienta, vinagre. Ahorita voy a picar el repollo finamente, la cebolla y voy a rallar la zanahoria. Aquí ya tengo la zanahoria rallada, el repollo finamente picado, la cebolla en rueditas. Aquí ya tengo el repollo, la cebolla y la zanahoria picado. Le vamos a poner agua caliente hirviendo. Aquí le dejo unos dos minutos, después le retiro el agua. Esto no se tiene que quedar muy cocido, es más rico cuando queda crujiente el repollo y las verduras. Le voy a retirar el agua. Aquí ya le retire el agua, le ponemos el orégano, el vinagre, media taza, agua, una taza, sal y pimienta. Revolvemos todo bien. Y así quedó. Así quedó mi curtido. Espero les haya gustado. Compartan, se suscriban y nos vemos pronto con la nueva receta. Adiós.